¿Cómo están queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer con un tema, bueno, vas a decir de qué se trata pero para que no te vayas y con un invitado muy especial el tema de hoy, actitud libre y actitud esclava y nos acompaña Rafael Ayala para que conozcan un poco más sobre él es un experto en transformación humana y empresarial sus seminarios, consultorías y conferencias han detonado la transformación de empresas y de sus colaboradores en 15 países a lo largo del continente americano y de Europa Rafael es coach empresarial y de vida con doble certificación internacional autor de varios libros distribuidos a lo largo del mundo hispano y es participante invitado a las charlas de TED conductor del programa de televisión Potencial Humano e invitado frecuente en medios masivos con cápsulas y entrevistas en Televisa, TV Azteca, Univisión, Telemundo, CNN en Español, entre otros nominado al premio Emmy en Estados Unidos por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida además es un reconocido conferencista del año por el Latin American Quality Institute y amigo desde hace muchos años Rafa, bienvenido aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos ¿Cómo estás? Contento de estar contigo Lucía, de poder saludarte de nuevo muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar en tan excelente plataforma Oye, se habla muchísimo de actitud creo que tú lo manejas de maravilla hablamos que es la diferencia entre una persona que tiene éxito otra que no pero te soy sincera, yo nunca había hecho esta comparación de una actitud libre y una actitud esclava ¿qué significa? porque yo más bien me iba a actitud positiva y actitud negativa Sí, fíjate, es una distinción muy similar a lo que conocemos como proactividad o reactividad pero esos son términos tan técnicos que muchas veces los limitamos que muchas veces los limitamos a áreas administrativas operativas, ejecutivas y la actitud por ser la manifestación o sea, externa de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, etc. repercute mucho en nuestros resultados ahora, ¿por qué libre o esclava? si me voy a la esclavitud cuando tristemente estaba permitida legalmente era una persona que resultaba ser propiedad de otra dependía de otra la palabra clave para mí es depender el amo tenía la autoridad y el esclavo dependía del amo no me puedo imaginar, no sé a un esclavo que si el amo le decía quiero que ordeñes la vaca a las 4 de la mañana pues el esclavo no le iba a decir oígame, no, es muy temprano y hasta la vaca está dormida y no tiene que obedecer si no tiene decisiones que a mí eso es lo que se me hace más duro de una esclavitud que pierdes tu libertad vamos a decir física porque mental nunca la pierdes pero sí física o sea, no puedes tomar ninguna decisión por ti mismo no, y dependes totalmente de la voluntad del amo si me llevo esto a nivel actitudes una actitud esclava es cuando mis decisiones manifestadas en acciones o en la ausencia de ellas decido no actuar está sujeta a lo que otros o las circunstancias marca como si yo fuera dependiente y obligado a hacerles caso te pongo unos ejemplos mira, yo estaba de buen humor hoy me levanté pero nomás vi que llegó fulana de tal nomás vi que llegó fulano me pongo de malas porque mi estado emocional depende de la presencia de esa persona fíjate qué fuerte ni siquiera me ha hablado no nos hemos saludado todavía pero digo mira nomás de oír sus pasos ¿no? así tal cual o sea, nada más de oír que abre la puerta casi casi sí, o tan sencillo que digo ay, hoy en la tarde voy a tener una reunión con sutanos con sutanas y ya me pongo de malas ¿por qué? porque he convertido a esa persona en ama de mí emocionalmente sin que ella sepa que es mi amo o mi ama y aparte me cae mal y todo lo estoy decidiendo yo es un acto mío pero inconscientemente culpo a otros o a las circunstancias oye por ejemplo hablando de circunstancias quiero hacer ejercicio pero es que está nublado y está haciendo frío como si ese fuera el problema cuando hay gente que vive en grados bajo cero toda su vida y puede hacer ejercicio o no sé me enojo ¿por qué? ¿y por qué estás enojada? pues es que mis niños que no me hacen caso a ver momento ¿cabe la posibilidad de que un papá o una mamá podamos corregir a nuestros hijos sin enojarnos? que claro claro a menos que ya yo sea esclavo emocional de ellos te pongo un ejemplo es como si mi hija le dijera a su hermana cuando estaban pequeñas ¿quieres que se enoje mi papá? dame un minuto y eso nos pasa también con adultos o sea de pronto el marido le dice pues para frijoles los de mi madre y la otra se enoja o sea o sea oye como dicen comúnmente Rafa te enganchas te enganchas pero ahí estás tocando un punto bien importante que es que estás siendo como esclava vamos a seguir con esa palabrita pues de tus propias emociones porque digo la gente que está entrando igual ni te está haciendo nada pero sin embargo tú no estás pues no quiero llamar la palabra controlando pero no estás teniendo pues sí no estás encaminando tus emociones o ahí ¿qué sucede? ¿por qué caemos en eso? no nos damos cuenta que realmente tenemos la libertad actitud libre para decidir cómo deseo responder y tiendo a responder automáticamente más basado en instinto en conductas aprendidas en anzuelos que muerdo ese engancharme yo digo que la actitud esclava es como si hubiera dos pececitos ahí en el río en el agua cae un anzuelo en medio y uno lo muerde y el otro le dice oye ¿por qué lo mordiste? pues porque lo arrojaron suena absurdo pero es ¿y por qué te enojaste? ¿no viste lo que me dijo? no, no viste me tiró el anzuelo me tengo que enojar momento no tengo que enojarme estoy enganchado estoy acostumbrado he decidido prefiero enojarme que reflexionar que ejercer dominio propio que buscar alternativas y esto no es es sencillo de entender pero es un verdadero reto en cuanto a tomar conciencia de nuestras respuestas esclavas incluso oye pues yo siempre quise ir a visitar a mi hermana que vive en quien sabe donde pero no tengo dinero a ver momento hay un reto sí es económico sí pero ese no es un impedimento total ni permanente ¿por qué ante eso ya me niego la posibilidad y actúo como si yo fuera dependiente del dinero que tengo en este momento del saldo que tengo en este momento a ver no existe la posibilidad de que yo pueda generar más ingresos no puede no existe la posibilidad de que pueda encontrar un medio de transporte que esté accesible no puedo ir y con unos amigos que viajan mucho decirles oye tienes puntos y yo te los compro véndemelos más barato que lo que me costaría el vuelo y tú recibes efectivos y tienes muchos puntos o no los vas a usar hay n posibilidades actitud libre no significa que soy perfecto que todo va a salir bien significa que decido actuar con base en lo que creo y quiero y no con base en las circunstancias pero ¿qué hay de fondo en esa persona Rafa que está en clava es justificación es comodidad o son como creencias o es negativismo porque entiendo perfecto pero ¿por qué nos pasa eso? puede haber varios factores escuchando ¿por qué? sí sí buen punto buen punto ir a la raíz pueden ser varios factores uno puede ser aprendiz si yo siempre crecí en casa con es que tu papá es que tu mamá no si yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas soy muy malo esa es una actitud súper esclava es decir yo no soy como yo decido ser sino como los demás actúan ¡qué tremendo! una puede ser aprendido no oye mi hijita no tú no no podemos comprar eso ahora por favor yo sé que a veces hay limitaciones y yo le dije a mis hijas muchas veces no podemos comprar eso o en este momento eso no es prioritario lo que quieras pero cuando eso es repetitivo y es la manera normal de responder podemos aprender a tener una actitud esclava y en el fondo hay algo que puede ser más fuerte evito tomar responsabilidad la actitud libre me hace responsable no de lo que sucede a mi alrededor no si tiraron el anzuelo no si me dieron un diagnóstico médico negativo o si no tengo saldo eso no siempre depende de mí pero la actitud libre me hace siempre responsable de cómo decido responder ante lo que sucede y de las consecuencias que eso genera si yo decido cuando mi jefe siento que me habló feo en el trabajo y yo decido responderle y faltarle al respeto yo no soy responsable de lo que él hizo pero sí de mi respuesta y voy a vivir las consecuencias y no se vale decir es que él me dijo no es que cuando él me dijo yo decidí faltarle al respeto pero no es más fácil a veces quedarte en la primera postura soy víctima pobrecita pobrecito de mí ve cómo me habla mi jefe o sabes qué pues no tengo dinero para ver a mi hermana o sea como que nos instalamos en una zona de víctima o de conformismo y porque tú dices algo bien importante o sea la actitud libre es responsabilidad y responsabilidad pues es esfuerzo es riesgo y cuántas personas no fácilmente podemos caer en un estado de mejor no hago nada me dejo llevar por las circunstancias si la actitud libre nos lleva a asumir la responsabilidad de las consecuencias ahora este no es un tema moral es un tema de efectividad ¿por qué? porque mira ¿por qué tiendo? o sea si yo le pregunto a la gente ¿quieres vivir con una actitud esclava dependiente de todos o quieres vivir con una actitud libre? todos vamos a decir actitud libre ¿por qué caemos en esta actitud esclava? porque nos da tranquilidad cuando soy víctima ay mira sufro mucho pero no es por mi culpa no me alcanza el dinero pero no es porque yo no quiera y eso me libera cuando menos mental y emocionalmente de una responsabilidad de un sentirme incluso culpable ¿por qué? porque tengo a alguien a quien responsabilizar de eso desde el gobierno y sus decisiones económicas hasta a mis hijos el clima y a Dios mismo ¿no? y cuando hago eso me quedo tranquilo soy infeliz pero tranquilo y lo grave es esto pierdo la posibilidad de resolver y de mejorar porque si yo creo que realmente mi problema es mi jefe mis hijos mi marido el gobierno el clima ¿qué necesito que suceda para que me vaya bien en la vida? necesito que el clima mi marido el dinero todo cambie a mi favor y la pregunta es ¿cuándo en la vida de alguien todo ha estado a su favor? nunca nunca entonces la actitud esclava me incapacita me imposibilita crecer mejorar resolver restaurar y la actitud libre me abre la posibilidad de encontrar alternativas de solución no me las garantiza pero me abre esa posibilidad por eso digo que no es un tema la gente con actitud libre es gente más buena no y la otra más mala no va a ser más efectiva pero dirías tú Rafa que tiene que ver algo con el temperamento con la forma de ser de la persona que hay personas y lo sabemos que hay hombres y mujeres que tienden más a ser pues más negativos otros más positivos o más bien tiene que ver también con el ambiente porque ahorita que te estoy escuchando todo esto que estás tú diciendo se contagia durísimo al hablar por ejemplo de un papá de una mamá pues esa actitud esclava pues a veces se vive en familias enteras en que todos se quejan de la escuela del gobierno y todo es víctima entonces ahí tú qué dirías es más algo de la forma de ser la persona o es un hábito que podemos todos cambiar aunque sea es un hábito es un hábito de pensamiento porque en los temperamentos podemos encontrar gente más extrovertida más introvertida más orientada a las personas o a la ejecución pero con actitud esclava con actitud libre en cualquiera de los lados una persona por ejemplo de un temperamento más melancólico más analítica que tiende a fijarse en los errores etcétera puede desarrollar una actitud libre pero una persona ejecutora vaya si me voy a hipócrates sería colérica ¿no? puede ejecutar mucho pero también ser súper reactiva y cuando alguien no responde a su nivel engancharse y faltar al respeto etcétera la actitud se aprende es algo que se desarrolla y que puedo modificar yo diría que es un hábito de pensamiento que va a terminar incidiendo en un hábito de acción pero es una manera automática de pensar ante un estímulo los hábitos son respuestas automáticas de actuar ante un estímulo y los hábitos de pensamiento respuestas automáticas de pensar y aquí entra eso Lucía ahora tú mencionabas ahorita toda la cuestión del gobierno del país creo que estamos viviendo una época de mucha información negativa que todo lo que escuchamos son crisis ¿cómo contrarrestar esto? yo sé que la actitud es importantísima pero ¿qué pasa si constantemente estás escuchando estás diciendo estás bombardeado o bombardeada de cosas negativas? sí bueno aquí hay varios factores uno que tengamos actitud libre no es que vamos a negar la realidad al contrario tenemos que entender cuál es la realidad para decidir qué voy a hacer y ahí es donde entra a ver ¿me estoy sobre informando? entonces ¿por qué no limito la cantidad de información hablando en específico de lo que me dices de la situación actual en nuestro país donde las noticias casi casi se limitan a puras malas noticias y pura controversia varios grupos uno atacando al otro etcétera bueno hasta dónde yo no puedo decidir qué está pasando alrededor qué pasa en el país qué dicen los comentaristas qué decisiones toman los gobernantes pero sí puedo decidir hasta dónde me involucro emocional y mentalmente en eso dos también puedo decidir ante los riesgos que veo y las oportunidades que identifico qué quiero hacer por ejemplo una frase que a mí no me gusta es bueno no sé si la palabra no me gusta considero incompleta es aquí me tocó vivir no no aquí me tocó vivir o más bien aquí me tocó nacer pero yo tengo la libertad para decidir moverme irme oye Rafael pero es que y la familia toda decisión y toda acción tiene consecuencias pero no estoy aquí porque aquí me tocó vivir me tocó nacer pero cuando ya soy adulto yo puedo decidir moverme estoy en una relación donde hay violencia y digo pues es que no hay de otra así es a ver momento estoy estoy actuando dependiente o realmente estoy actuando con base en lo que creo y lo que quiero y ahí si te lo dicen que ahorita que estás hablando de estas circunstancias de aquí me tocó vivir digo lo ves en las estudios que hay en las investigaciones que hay te hablan de que eso debe de afectar en tu vida un 10% o sea todo lo demás es lo que tú haces con eso que te sucede o sea hay cosas que viviste ahí naciste en una familia pero es un es un porcentaje bajísimo y qué haces tú con lo que con lo que estás ahí o sea no me dice que no pueda romper con ese esquema o con yo te decía Rafa que todas estas circunstancias que tú estás hablando dónde naciste muchas veces es un 10% te lo dicen los investigadores los expertos y cómo es posible que nos atemos ahí y que justifiques y que sigas toda tu vida diciendo pues ya no puedo hacer nada ahí me sigo si es una inercia social y mucho familiar no ni modo mi hijo usted nació pobre acéptelo cómo anda con esos sueños o en esta casa todos somos médicos o todos van hay una historia de que todos somos mecánicos o carpinteros a ver momento esa es una tendencia esa es una realidad pero somos libres para tomar decisiones y aquí podríamos recurrir totalmente a Viktor Frankl y la logoterapia y la libertad última del hombre la capacidad de decidir cómo voy a responder pero si me voy a lo práctico Lucía hay maneras de pasar de actitud esclava a actitud libre y empezar a desarrollar ese hábito de pensamiento que se convierta en una actitud en una manifestación externa y esas maneras la primera es necesito reconocer cuando estoy en una actitud esclava claro quiero decir así estoy o sea a partir de la base que estás mal vaya ya que estás en un punto de vista negativo ahora cómo me doy cuenta si las personas nos cuesta trabajo es darme cuenta de en qué estamos mal y aquí ya no sólo en qué estamos mal porque cuando yo estoy en una actitud esclava realmente creo que estoy así por culpa de y nombra a quien quieras mira para mí la principal herramienta para reconocer y darme cuenta cuando estoy en una actitud esclava es el lenguaje mis palabras hay palabras tenemos que reconocer que el lenguaje tiene una capacidad de diagnóstico mira podemos conocer el estado emocional de alguien por una llamada telefónica o así puedes hablar con alguien y tú sabes si está contenta si está ¿qué tienes? nada dices ay Dios mío aquí viene un problema ¿cómo estás? no pues igual que siempre mal nada más por oírle y diagnosticas eso podemos diagnosticar de qué región del país se sale ese de Monterrey o ese muchacho es hermosillo o sea así viene de Mérida y el lenguaje diagnostica quiero saber quién es mi amo muy sencillo cuando digas por culpa de lo que sigue se está convirtiendo en tu amo o ya se convirtió por culpa de mi marido por culpa de mis padres por culpa de mi esposa por culpa del gobierno por culpa de mi jefe quiere decir que a esa persona o a esa circunstancia le estoy dando el poder sobre mí de cómo respondo otra manera es que hay palabras esclavas tengo que es que mañana tengo que ir a trabajar ay Rafael me vas a decir que no tengo que no claro podrías no ir pero no me van a pagar ah pero entonces prefieres ir y recibir ese honorario que quedarte en casa y no recibir el pago pero no es ni deseo ni profecía pero si un hijo amaneciera grave voy a ir al trabajo o me lo voy a llevar al hospital porque no tengo que ir al trabajo tener en el sentido de obligación a mí me gustaría hasta que la Real Academia lo quitara porque no tenemos que nada preferimos escogemos tengo que no me queda de otra ni modo así me tocó o como dicen los colombianos toca toca significa hay que hacerlo no hay opción sí y ahí quiero me gustaría hacerte una pregunta que estás diciendo así me toca todo esto qué opinas tú cuando la gente dice es que tengo mala suerte o sea existe la suerte porque aquí es también algo que nos metemos mucho yo me acuerdo alguna vez les preguntaron a personas oye porque hay gente exitosa y gente que no o gente que tiene héroe y gente que no y contestaron pues porque tienen buena suerte o yo nací con mala suerte nací estrellado y otros nacieron con estrella y eso nos los metemos qué opinas de la suerte yo creo que hay circunstancias y que todos hemos tenido momentos favorables y momentos desfavorables yo me gustaría encontrar otro sustantivo que no fuera suerte circunstancias tal vez no sé quién lo dijo pero leí lástima no recuerdo el nombre pero decía yo no sé si existe la buena suerte pero cuando me encontró me encontró trabajando o sea haciendo algo yo no incluso creo que la actitud libre nos ayuda mucho cuando nos está yendo mal es maravillosa cuando me está yendo bien porque me permite ir hacia algo que anhelo alcanzar una meta un sueño un deseo pero cuando estoy en problemas cuando estoy en adversidad cuando tengo retos la actitud libre me lleva a buscar alternativas y yo pienso que no debemos de depender de esa creencia de buena suerte o mala suerte no creo que exista un ser humano que siempre le ha ido bien y otro que siempre le ha ido mal y yo he desperdiciado oportunidades y he aprovechado otras ahora lo que tú dices es muy cierto que vamos a hacer para tener una actitud libre dejar esto reconozco como me doy cuenta que reconozco mediante lenguaje de palabras así que ahí está la actitud ok reconozco que tengo una actitud esclava y ahora que hago bueno ya que reconozco a través del lenguaje hay otra palabra es que tú es que él yo hasta hice un monólogo que se llamaba es que tú me haces enojar y habla sobre esto lo que tengo que hacer cuando me escuche diciendo tengo que no se puede no hay de otra no tengo alternativa cuando me escuche así me detengo y corrijo mi lenguaje el lenguaje tiene poder de diagnóstico pero tiene el poder para generar nuevas realidades no estoy hablando de nada esotérico no estoy hablando del secreto no tú y yo estamos ahorita conversando gracias a que hubo una charla previa a través de Natal si esa conversación no se hubiera dado nuestro presente sería distinto el lenguaje crea realidades el lenguaje y el pensamiento son vasos comunicar si yo oigo mi lenguaje puedo conocer mi pensamiento pero si yo cambio mi lenguaje cambio mi pensamiento y al cambiar mi pensamiento modifico mi lenguaje a ver de pronto me oigo ay es que tengo que ir a tal lugar no sabes que no es cierto quiero ir a ese lugar porque voy a voy cambiando mi lenguaje y cuando cambio mi lenguaje se genera otra otra realidad imagínate cambiar el no puedo por el voy a intentarlo ni siquiera por el si puedo ni siquiera te estás yendo al otro extremo sino voy a tratar de hacerlo si oye es que voy a presentar este proyecto ay no Rafael ni te van a dejar ya otros lo hicieron en lugar en lugar de morder el anzuelo y decir pues si verdad no se puede oye no será que los otros no lo presentaron bien tal vez no era el momento voy a intentar cambio mi lenguaje el tengo que por prefiero el hijo es poco el no se puede por el voy a intentar el es que tú me haces enojar por me falta dominio propio eso empieza a abrir otra perspectiva aquí arriba cuando cuando modifico mi lenguaje abro perspectivas por un lenguaje libre y hay otro otro punto otra herramienta para pasar a una actitud libre es hacerme preguntas libres y cuáles son esas preguntas libres qué puedo hacer qué otra cosa puedo hacer a quién le puedo pedir consejo esas tres preguntitas qué puedo hacer qué otra cosa nunca conformarme con la primera respuesta qué más puedo hacer y a quién le puedo pedir consejo mira Lucía hay una anécdota que tengo que a mí me encanta de un día llegué a casa hace muchos años mis hijas estaban pequeñas y oigo que se quiebra algo en la cocina voy a la cocina está una de mis hijas pequeñita en aquel entonces y en el suelo un frasco de mermelada ex nuevo estrellado ex nuevo ya y le digo qué pasó mi hijita qué crees que me diga se cayó solito y le dije y justo le dije fíjate se cayó solito ay pues se cayó papi y le digo sabes que es el primer frasco de mermelada suicida que he comprado en toda mi vida nunca había comprado un frasco que se hiciera el harakiri aquí o sea que no había algo tuyo de testigo cuando este frasco decidió quitarse la vida tu mano tu codo tu brazo y la niña como que se quería reír y se enojaba y le digo o sea que entraste a la cocina el frasco estaba en la orilla en depresión ya ni el pan se me unta y se arrojó y ya no aguantó y me dice bueno pues fui yo y alguien ah y luego me dijo algo maravilloso ¿por qué no lo hacen de plástico como el de la mostaza claro eso tiene razón me faltó visión empresarial en aquel entonces pero alguien puede decir Rafael ¿por qué tanto escándalo? ¿por qué torturas a la niña? porque a su corta edad ya estaba responsabilizando primero al frasco y luego al fabricante de un error de ella una actitud totalmente esclava lo peor es que la eduqué yo sí un verdadero fracaso pero sabes que me encanta de este ejemplo Rafa de tu hija es que está buscando una solución ya sé que no estaba en manos de ella pero sí vio una alternativa o sea si ese frasco hubiera sido de plástico y no se hubiera roto ¿no? ahora el problema Lucía es que en ese momento lo que tenía era un frasco de cristal su realidad era ese la realidad y muchos de nosotros estamos viviendo ahorita y tenemos frascos de cristal y no nos da el tiempo para esperar a que salga el plástico ¿qué hice yo ahí? las preguntas de actitud libre a ver mi hijita mira este frasco ya no lo resucitamos ni con respiración de boca tapa pero ¿qué harías distinto para que no te vuelva a suceder? ay pues no correría con el frasco ah venías corriendo si ni me hubiera puesto cremita en la mano ah tenías crema en el momento en que empieza a responder preguntas de actitud libre empieza a encontrar soluciones fíjate no voy a correr no me voy a poner crema aquí en este caso el frasco ya estaba quebrado pero ¿qué hubiera pasado si es una situación que todavía no concluye? la pregunta sería ¿qué podemos hacer para que no se quiebre? ¿qué otra cosa puedo hacer para que no se quiebre? ¿quién me puede dar consejo? ¿a quién puedo pedir ayuda? ¿cómo quiero responder? ¿cómo quiero responder? ¿qué realmente realmente quiero convertir esto en una pelea? ¿quiero aprender o quiero vengarme? ese tipo de preguntas que me llevan a tomar responsabilidad y a decir ok ya sucedió esto está pasando esto otro pero ¿cómo quiero actuar? ¿qué quiero lograr? y en enfocarme en eso y llevarlo a la acción o sea no quedarte en la teoría no totalmente de hecho ese es el tercer paso que yo te diría para pasar de actitud esclava libre lo primero identifico el lenguaje y lo modifico lo segundo me hago preguntas de actitud libre ¿qué puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? ¿quién me puede ayudar? ¿qué puedo aprender? ¿qué hago para que esto no se repita? pero la tercera es hacer lo que pueda hacer aunque sea muy poco aunque sea muy poco oye tengo una deuda terrible impagable a ver ¿qué puedes hacer? no puedo hacer nada Rafael no sí puedes hacer varias cosas si son de tarjetas de crédito puedes ir al banco y pedirles que te las congelen para que no siga habiendo intereses puedes meter una carta de solicitud en donde te reduzcan o perdonen los moratorios y te dejen los intereses normales puedes vender bienes que tienes para abonar a esas cuentas puedes buscar un ingreso extra en fin siempre se puede hacer algo oye pero es muy poco yo me gusta poner este ejemplo y no quiero entrar al ámbito religioso ni que la gente se ofenda pero imagínate que Jesús o Jesucristo hubiera tenido una actitud esclava oye Dios mío ¿me mandas? con los de mi nación y los religiosos no me quieren tú quieres que cambie el mundo me quieren matar nada más me están poniendo atención 12 y uno de ellos me va a traicionar y son medio ignorantes se concentró en lo que tenía exactamente y cuántos seguidores bajo la denominación que queramos a lo largo de la historia hay de las enseñanzas de Jesucristo considerándolo Dios o no considerándolo Dios pero se concentró en lo que tenía ¿en qué se concentró Mahatma Gandhi? o sea en la gente del pueblo que lo oía no en el parlamento inglés de hecho algunos líderes de su época lo criticaron de que él no iba a las marchas esas hay que concentrarnos en lo que podemos hacer aunque sea poco y eso se va a expandir ahora si me concentro en lo que me preocupa pero no puedo hacer algo al respecto cada vez voy a estar más preocupado y más incapacitado o menos ocupado ¿no Rafa? porque por ahí dice no te preocupes mejor ocúpate totalmente y yo también nada más aumentaría trata de cambiar las cosas que puedas cambiar y las cosas que no puedes cambiar pues ya acéptalas ¿no? porque ¿cuántas veces te levantas en la mañana y ves tu realidad lo que no tienes lo que no puedes cambiar mejor enfócate en lo que sí tienes y en lo que sí puedes cambiar oye Rafa podríamos estar platicando aquí horas y horas tú y yo pero no yo sé yo sé y te agradezco nos ha acabado el tiempo no no me encantaría que nos hicieras así un breve resumen o si hay algo que faltó para que nuestras mujeres aquí hombres que nos están escuchando en retos femeninos vean ¿no? esta gran diferencia entre una actitud libre y una actitud esclava y también por supuesto que nos digas ¿no? en dónde te vamos a encontrar y aprovechar todo lo que haces gracias bueno de entrada recordarte algo somos personas libres no libres para escoger lo que nos sucede pero siempre libres para escoger cómo vamos a responder si hay algo que te está dañando lastimando no está funcionando algo que anhelas y no has logrado la capacidad la tienes pero tienes que tomar decisiones distintas basadas en lo que crees y en lo que quieres no en las circunstancias de hecho la frase que a mí me gusta es a pesar de las circunstancias y tenemos esa capacidad eso no quiere decir que todo va a salir bien quiere decir que aumentamos las posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida nuestros resultados dejemos de estar en actitud esclava cuando nos ve escuchemos hablando en rol de víctima cambiémoslo modifiquémoslo es algo que aprendimos pero podemos aprender a vivir con actitud libre eso es lo que yo les dejaría oye y antes de que te me vayas eso se contagia en una familia en un matrimonio totalmente en una empresa si tú eres una persona con actitud libre vas a educar a hijos así sí no puede tener libertad de ellos pero vas a contagiar ese espíritu es muy sencillo cuando alguien llega en una circunstancia adversa y se acerca conmigo para quejarse qué puedes hacer qué más puedes hacer a quienes le podemos pedir ayuda qué crees que puedes hacer para reducir las consecuencias tal vez ya pasó qué podemos hacer para que esas consecuencias no te peguen más y en el peor de los casos qué hacemos para que esto no se repita no tengo ni qué darle lecciones solo hacerle preguntas de actitud libre creo que nos dejas muy claro yo creo que eso el reconocer el corregir me encantó esto el lenguaje porque es una cosa que podemos hacer todos los días o sea escúchate tú misma creo que hay que oírse y si estás en ese lenguaje totalmente negativo pues corregirlo inmediatamente y me encantó eso último que dice hacer lo que puedas hacer porque a veces que vemos tan grande lo que tenemos que hacer que tú no lo haces te quedas muy poco decir bueno poco a poco que así es como se logran las grandes empresas las grandes logros sí y pues agradecerte invitar a la gente a que me siga en redes sociales estoy en en facebook en instagram en tiktok en twitter estoy como rafaela yala g de gonzález o rafaela yala autor ¿no? en youtube tengo muchísimos videos gratuitos con temas sobre esto sobre este tipo de situaciones y si me permites quiero invitar a la gente que vaya a rafaela yala punto online ahí tengo mi comunidad de aprendizaje pero puse una promoción es una comunidad pueden tener acceso a todo por el equivalente a un dólar y son cursos por siete días siete días acceso a todo cursos webinars herramientas en vivos por siete días si deciden quedarse hay una promoción y si no suficiente aprovechen todo lo que quieran en siete días por alrededor de veinte pesos no bueno rafaela bueno pues hay que aprovechar ¿dónde ponen rafa? rafaela 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 punto online 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 oye y límenos también que aprovechen los tuyos sí en mi página rafaela yala.com está sanando las heridas del alma una nueva versión que saqué con más capítulos con nuevos temas actualizado a la realidad que vivimos en estos días está el libro de cambia tus hábitos cambia tu vida vivir sin temor a caer el viaje para hacer un diseño de nuestra vida en fin y hay este audiolibros para descargar en rafaela yala.com bueno pues aprovechen lo que yo conozco a rafa hace muchos años sé tu labor sé todo lo que has trabajado son libros muy sencillos pero muy profundos y sobre todo muy aplicados a la vida diaria gracias gracias rafa muchísimas gracias a todos a todas y a cada una de ustedes por estar aquí el día de hoy en retos femeninos en este programa ser mujer yo soy lucía legorreta y te mando un fuertísimo abrazo con mucho cariño gracias Gracias por ver el video.